¿Sabes? Eso nunca va a suceder ¿Qué demonios fue eso? Ok, este fue un episodio donde prácticamente no sucedió gran cosa Básicamente se digamos que confirmó la adición de Gerandrala en el party de Red Y pues bueno, tuvimos este mini conflicto con la gente de la aldea de las gemas De los seres de las gemas Donde yo creo que se están seteando dos cosas La primera es el conflicto que hay entre los designios de este ser superior llamado Demis Que existe en este mundo y que da las bendiciones Y ahí empezamos a ver que quizás algo raro hay detrás de esas bendiciones que da Primero porque obviamente el tema de los seres de las gemas Que crea un conflicto con los humanos Porque los humanos requieren esas gemas para las bendiciones y todo eso Entonces digamos que ya Ruthie empieza a escarbar Más allá de la superficie de qué puede estar pasando con ese asunto de las bendiciones Y por qué se crean de esa manera Y luego cuando derrotan a la bestia de las gemas Que fue digamos que el centro del conflicto en este episodio Ruthie se queda viendo unas inscripciones que están en la criatura No las comentó, no sabemos si fuera de cámara Se las comentó a los demás Pero algo raro hay ahí porque pareciera que entendió el significado Entonces no sabemos qué puede estar oculto en todo ese asunto Antes de continuar tengo que agradecerles a esos jóvenes maestros Que no son arrogantes Pues le han dado su confianza y su apoyo económico a esta secta de cultivo Ahora sí, continuamos con el video La segunda parte que también tiene que ver con lo que vimos en el primer episodio Es este nuevo grupo de héroes Que están siendo digamos que entrenados o preparados para el gran conflicto contra el rey demonio Hasta ahora no se ha dicho expresamente que van a enfrentarse con la gente de Red Pero yo creo que es por desconocimiento Y quizás eso se va a confirmar ahora Porque mandaron finalmente gente a investigar el pueblo de Soltan Porque allá se dirige la fortaleza del rey demonio Entonces en esa investigación seguramente va a salir a colación Lo que es Red, su grupo y entre ellos que está la antigua heroína Y entonces vamos a ver este conflicto de ideales Entre Ruti que decidió no ser héroe a pesar de su bendición Y este nuevo grupo que es sobre todo este chico Que yo lo veo demasiado radical en cuanto a la creencia Y ahí yo siento que va a haber un curso de colección muy pronto En cuanto a eso, el capítulo sirvió para ir ahondando en ese potencial conflicto Que se va a desarrollar a futuro Y lo otro es que bueno, Yarandrala no solamente se une al partido del héroe Sino que se vuelve un peligro adicional para el tema del OTP de Red y Reed Porque si a alguien le quedaba alguna duda del peligro norteño También se confirma en este episodio Yo no había dejado claro a Ruti en la temporada anterior Pero acá lo reafirma y dejando loca a Tice Donde ella no se va a casar con él porque obviamente es su hermana Pero nada, dice que no va a ser su amante Así que ella va a permitir, Mosca, que Reed sea la esposa de su hermano Pero ella ya se autoproclamó primera concubina o primera amante O como lo quieran ver Lo que yo creo es que ni Red ni Reed están enterados de ese negocio Así que vamos a ver cuando ella se los haga saber qué va a pasar en ese momento Y a eso se une Yarandrala que no sé ustedes Pero yo siento que hay algo más en ese interés que tiene por Red No creo que sea solamente de amigos Puedo estar equivocado Pero he visto suficientes series japonesas de este estilo como para pensar mal Y bueno, básicamente con eso cubro lo que quería comentar de este episodio ¿Qué les ha parecido a ustedes? Esta serie me sigue gustando chicos Y la secuencia del combate contra la bestia de gemas Tengo que decir que me gustó Desde su dirección hasta incluso la animación y la coreografía Y ese hecho de que la bestia copia las habilidades y todo eso Me gustó Creo que fue una pelea corta, directa al grano Se resolvió bastante rápido Pero sustanciosa Así que de verdad tengo que decir que sin quejas Gracias por apoyarme chicos Y nos vemos en el siguiente video Chau Y esto fue todo por ahora Si les gustó el video no olviden darle cariño con un fuerte like Y si el contenido del canal les desagrado Recuerden suscribirse que eso me ayuda muchísimo Mis redes sociales y nuestra página web las pueden ver en pantalla Así que les espero por esos lados Y si quieren seguir la charla No olviden unirse a nuestro servidor de Discord La dirección está en la descripción de este video Señores, nos vemos en la próxima entrega Chau 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 Chau